¡Hola, hermosas! ¡Oh, me gustan tus tetas! ¡Me podría aprovechar un momento! A ver qué tal. ¿Sabes una cosa, mujer? Yo también he deseado que tú seas mi esposa inmediatamente. ¡Uh, pero qué bonitos consejos me das! Y con ese espejo... ¡Que me dejes en paz! ¡Vaya, pero qué princesa más inútil! ¿Sabes una cosa? Que yo no soy tu marido. Y a partir de ahora ya no voy a ser tu querido conserjo. Y a partir de ahora yo soy tu capitán. Y me vas a obedecer mis órdenes. ¿Pero qué dices de obedecer las órdenes? ¿Acaso no comprendes que nosotras estamos en peligro? ¡Estamos en peligro! Y tú... ¡Hola! Soy el Capitán Garfio. Y voy a ser vuestro capitán. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, cómo me parto el culo! te crees muy graciosa liéndote de mí pues eso no me va a pasar nunca y ahora sí que voy a deciros una cosa muy importante hola guapetonas al final voy a traer a mis hombres que están justo aquí en medio y cuando vengan a por vosotras vais a estar muertas crudas insufribles y así os vais a quedar vosotras a partir de este injusto momento que ya no tenéis ni puta idea de lo que estáis haciendo vosotros o digo vosotras bueno, adiós me temo que investigar por la isla si vosotros querráis un plan yo estaré vigilando vuestros planes oye, ¿de verdad piensas que este cabrón es más corlupto? ¿o piensas que este pirata como algunos es el más corlupto del mundo? ¿de verdad? yo no pienso porque es más corlupto yo pienso que este está muy enfermo digamos la verdad es que sí no parece ser que sea un inútil pero tú la crees de verdad pero yo no lo pienso porque la verdad es que yo me sienta tan cursi y yo soy la más querida en este mundo y en este mundo me aman porque todo el mundo me quiere besarme la polla y tú sabes por qué la amo pues porque la amo porque parece ser de que no tiene intenciones de vida ni como para saber de cómo es un hombre en realidad en realidad es un hombre tan magnífico es un hombre majestuoso un hombre imperial es el hombre de la esperanza el hombre de la esperanza el hombre de la esperanza es nuestra paz y nuestro poder que necesitamos la paz y la vida los poderes necesitamos para luchar contra el crimen yo pienso que estamos aquí para luchar contra el crimen mataremos al capitán Garfio tú y yo sí le violaremos le violaremos a ese cabrón y esto va a ser increíble ay por favor oye por favor por favor chicas necesito vuestra ayuda chicas me he perdido a la princesa y la princesa pirata no está por favor necesito vuestra ayuda es que me he venido corriendo y había un montón de piratas que había un montón había un montón estaban en la celebración la celebración está muy lejos está muy lejos de la isla pero ¿qué quieres? bueno pero yo simplemente he dicho que que la princesa no está la princesa se ha ido con otro y ahora no la veo no la vemos nunca pero qué extraño ¿qué le hemos hecho a nosotros? es que la culpa la tenemos la tenemos toda la multitud tenemos toda la culpa ha sido todo por culpa nuestra es que es verdad sí es que toda la culpa es de ella ¿perdona? toda la culpa es de ella pues madre mía pues es que no la veo nunca ¿qué le habrá pasado? la he hecho de menos ¿qué le habrá ocurrido? pobre pobre de ella pobre de ella es que yo la he hecho de menos la he hecho tanto de menos y yo y yo no sé qué hacer tío antes estábamos tú y yo de puta madre ay que nos ha pasado en estos viejos tiempos en en los viejos tiempos ella me amaba tanto y ahora se marchó con otro y se marchó a una isla muy lejana se marchó a una isla que está muy muy lejos bueno si es que la hemos despedido de esta isla ojalá debería de estar muy nerviosa porque le han subido las paces de la tierra les han subido de la cabeza luego se enfadó y nos han dicho que toda la batalla es una mierda que todas las batallas son una mierda que siempre perdemos las batallas perdemos las con las con la recompensa matamos todos matamos el dinero y también es verdad pero ha venido un nuevo pirata ah y quién es oye oye quién es capitán garfio no puede ser me temo que tenemos aquí a mi viejo amigo hola señores mí yo no soy es mí oye por favor dígale que no me toque mi puta cara oye por favor no me toques no me toques mi cara no no guapetón simplemente te quiero decirte algo mira esta es la mano que yo uso para tocarte tu puta cara y si no me hagas caso te vas a ir yo inmediatamente con tu puta cara que tienes ahí encima de tus pechos escúchame bien cabrón si quieres estar ahí en la isla respétame ¿vale? yo soy el nuevo capitán y aquí todo el mundo va a obedecer mis órdenes no me jodas no me jodas tus órdenes ¿por qué tus órdenes? si tus órdenes son una puta mierda si tus órdenes es una mierda capitán no jodas otro capitán de mierda que es más feo y que tiene un garfio y es que un cocodrilo es un caimán oh perdóname es un caimán el que te ha mordido la mano era un caimán mi infancia fue destruida y es que por culpa de mi madre me llevó a un zoológico me llevó a un zoo de Gran Bretaña aquel zoo había un montón de enormes caimanes había un montón de animales y a mí me daba miedo los cocodrilos me daba miedo los réptiles me daba miedo me daba tanto miedo que me partí la mano pero en aquel entonces yo mi madre mi madre que era muy fea me dijo que si podíamos irnos a tomar un café y ella me respondió lo siguiente mmmm vete a la mierda hijo de puta ta 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 eres un imbécil sil 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 Dijo que soy un imbécil y a partir de ahora mi madre ha fallecido por culpa del café, el café de aquel restaurante. Estaba envenenado, le han envenenado y la camarera, el cafetero, le puso marihuana al café y se murió repentinamente. Y todo esto es por culpa tuya, ya, 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 así que no vengas con excusas, vas a morir niñato de mierda. ¡Dada, dadada, dadada! Mi madre, ¡ay! ¿Por qué le he hecho esto? ¡No me jodas! Mi madre, mi padre, toda mi familia, toda mi familia y mis hermanos han fallecido todos. Mi infancia ha sido destruida. Tu infancia ha sido terrible y por eso quieres venganza y te gusta ser vengativo. ¡Oh! Y por eso te gusta ser vengativo. Eres una persona muy vengativa. Él es similar al David Jones, pero con un toque indiferente. ¡Diferente! David Jones. Yo la conozco, a David Jones. Me cae muy bien. Es un buen tipo, David Jones, pero me temo que irme. Lo siento por las molestias. Si es que te he molestado, ¿eh? Perdóname. Yo me temo que irme. Y así que ahora no me puedo despistarme. Ah, bueno. Si quieres que te pida comida a domicilio, yo estoy aquí repartiendo comida rápida. Servimos hamburguesas y patatas bravas todos los días. Y así que, piratuchos, ¡al barco! ¡Al barco! ¡Vosotros! ¡Vosotros! ¿Qué estáis haciendo vosotros aquí? ¡Se supone que estabais recogiendo monedas! ¡Hola, Capitán Garfio! Lo siento por las molestias. Hemos estado aquí todo el día haciendo el vago. Repartiéndonos el dinero por las calles de Barcelona. Y además, todo el dinero que hemos servido es de la tripulación. ¡Guapo! Y aquí tenemos todo el dinero. Y al final hemos ganado muchas recompensas. Y todo esto es gracias a mí. Gracias a mí porque yo me he cumplido nuestro deber. Nuestro deber es hacer las paces de la tierra. Yo creo que es el deber de cumplir las paces de la tierra. Los paces de la tierra se necesitan mucho dinero. Mucho dinero. Ganar recompensas. Y no fallar a nadie. ¡Eso es! No fallar a nadie. Porque si no yo me disparo. Tenemos armas. Con qué poder luchar. Y a partir de este mes, en el Día Internacional de la Mujer, le vamos a darle a las mujeres perleo. Oye, en el Día Internacional, las mujeres bailan. Pero vosotros no. Hay que respetarle un poco a la mujer. Es importante, chavales. No podéis hacer este tipo de cosas a las mujeres. Por favor, respetarlas un poco, por favor. Gracias, Capitán Garfio. Llamarme al 6902-242426. Este chaval se lo ha currado todo. Dice que tiene un número de teléfono. Es igual que el de Cofidis. Entonces, ese cabrón está diciendo la verdad. Dice que de repente estamos aquí rascándonos la polla. Aquí con todos los trofeos. Y hemos ganado tantas recompensas. ¡Ah, soy un millonario! Y es gracias a mis batallas. ¡Qué viejos tiempos! Mis batallas se fueron ganando. Y este es el gran éxito que tengo. Y al final todo se va a desmanecer. Y es todo gracias a mi recompensa. Oye, ¿te has tirado un peo? Me voy, me voy al lavabo. Oye, ¿sabes una cosa? Yo no sé por qué te tengo aquí como pirata. Deberías de comprender que esta situación es muy peligrosa. Oye, ¿sabes una cosa? Que al final me voy a arrepentir que... Que yo simplemente digo de que esto va... Va como la mierda de Five Nights at Freddy's. Y me temo que superar los límites que ya se me están revolucionando. ¡Calla, calla! Solamente te lo he repetido varias veces. Yo no quiero que estés luchando contra el crimen. Y al final todo el crimen va a ser una mierda. Vamos a repartir las monedas que tenemos. Una moneda, dos monedas, tres monedas, cuatro monedas, cinco monedas, siete monedas y ocho monedas. ¡Ya somos licos! ¡Yeah! ¡Esto hay que celebrarlo! ¡Y... ¡Piu! ¡Don't say again dance for some! ¡Joder con el Barça de los cojones! ¿Dónde has dander balsa? Estoy aburrido, tío. ¿Qué hacemos ahora? Hola, ¿qué tal? Hola, Capitán. Me temo que al final hemos podido encontrar mucho, mucho dinero. Mucho dinero y tenemos muchas botellas. Eso no es dinero. Eso es alcoholismo. Alcoholismo, vale. Tenemos una banda de piratas con mucha Coca-Cola, con tanto perleo. Tenemos aquí una banda de piratas ahí, con tanta cerveza de perleo. Están ahí haciéndose loco. Y el Capitán de una pata solo tiene aquí dos cervezas. El pirata de una pata está completamente como una puta cabra. Y tiene un compañero que se llama Rufus. Y tienen aquí una banda de alcoholismo, de mucha cerveza y de enboi y de puta madre. ¿Sabéis qué? Estáis locos. Pero os tengo que dar una buena noticia. Que yo os quiero un montón. ¡Oh, gracias! ¡Este es el mejor día de mi vida! ¡Esto hay que celebrarlo! ¡Has tirado una cerveza al mar! ¡Lo que has hecho está mal! Oye, capitán. ¿Esto cómo se llama? ¿La Orden de la URSS? ¿La Unión Soviética? ¿O se llama la Unión de la ONG? ¡Que viva España! ¡Que viva tu puta madre! ¡Que viva España! ¡Pues, pues, 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 en tanto me voy a, me voy a, me voy a, me voy a emocionar, me voy a emocionar un tanto! ¡Que somos la banda de los piratuchos! ¡Oh, yeah! ¡Que nos iremos a recuperarla a la princesa! ¡Nos iremos de viaje! ¡Viva!